Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo En tu amor encontré la fe que me he perdido Mi alma ha reconocido tu voz Porque todo lo que mi corazón estaba sueñando Vuelo entre tus alas Despierto entre tu alma Y mi paz y mi corazón Y bajo en tu mirada me elevas Soy mejor de lo que fui por ti Amor All my life I only wanted to be free But now I look in your eyes And find the freedom inside me Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión La llave de tu alma Y así Se fue en el traje de mi corazón Y así Se fue en el traje de mi corazón Y así Se fue en el traje de mi corazón Mi ajo en tu mirada me elevas, soy mejor Pero después fui por ti Amor Mi ajo en tu mirada me elevas, soy mejor Pero después fui por ti Amor All my life I only wanted to be free What an unexpected surprise To find this freedom Together To find this freedom